Se filtran audios que confirman amenazas y sobornos por parte de Cabeza de Vaca a regidores para tirar gobiernos morenistas en Tamaulipas. ¿Quieres saber cómo planeaba controlar el Estado, este narco gobernador? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, después de mucho tiempo de no hablar de este narco gobernador, Francisco Javier Cabeza de Vaca, pues ahora ya se revela otro entramado de este narco gobernador, el cual estaría planeando controlar todas las alcaldías, todos, absolutamente todos los municipios de Tamaulipas, todo esto a su salida. Como ya sabemos, perdió la gobernatura, el partido de Acción Nacional Morena gobernará Tamaulipas el próximo periodo. Sin embargo, Cabeza de Vaca se quiere asegurar de dejar a todos sus amigazos en las alcaldías, en los puestos importantes, en el Congreso, en el Poder Judicial del Estado, por supuesto, para poder seguir con ese imperio de impunidad y de corrupción que tanto lo caracteriza. Por supuesto, ya no nos sorprende nada de Cabeza de Vaca, sabemos que es uno de los miembros del grupo cercano de Felipe Calderón. Sin embargo, el día de hoy se ha revelado tremendo bombazo por parte del medio Sin Embargo, el cual ha revelado diferentes audios y videos que dan cuenta de cómo es que el gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, planeó encarcelar al alcalde del municipio de Reynosa. Hablamos de Carlos Peña Ortiz por parte de Morena para imponer en su lugar a Luis Alejandro Espino Acosta, quien es hijo del Auditor Superior del Estado de Tamaulipas. Hablamos de Jorge Espino Ascanio. Por supuesto, la ofensiva de este narcogobernador panista contra autoridades y legisladores de Morena en Tamaulipas es justamente imponer a cercanos, a través de estos sobornos, a diferentes regidores, los cuales estarían desconociendo al alcalde morenista Carlos Peña Ortiz, y de esta manera propondrían a una nueva terna, es decir, a diferentes postulantes, que por supuesto estarían impuestos por Cabeza de Vaca. Ciudadanos, esto es verdaderamente pesado. Vemos cómo es que Cabeza de Vaca tenía totalmente controlado el estado de Tamaulipas a todos los personajes del PRI, del PAN y del PRD, y en este caso a los de Movimiento Ciudadano, que son los que representan a este personaje, Luis Alejandro Espino Acosta, el cual, ante la revelación de estos audios inclusive, ya salió a renunciar a su cargo. Por supuesto, ante toda esta presión mediática que no se ha hecho esperar. Vamos a escuchar rápidamente estos audios de este personaje, el hijo del Auditor Superior del Estado de Tamaulipas, y veamos cómo es que declara que Cabeza de Vaca está moviendo los hilos, está dando decenas de millones de pesos para maicear a todos los regidores, y de esta manera poder imponer a su propio alcalde, a su propio presidente municipal. La cosa es esta, van a tumbar a Carlos en estos días, y si se ocupa, hay un coro, ya estamos trabajando, cabeleando ahí con otros regidores, para que, si estoy en la terna, pero necesitamos que los regidores aprueben la terna, porque obviamente están a favor los del PAN, VERDE, PRI y PEZ, en este caso tú, que serías de Morena. Entonces, ahí para que haya coro, obviamente, yo lo que quiero es trabajar, que trabajemos de la mano, y que si me apoyas, pues obviamente va a haber ahí un buen beneficio para ti, y obviamente a todos los regidores que apoyen, que aparezca mi nombre ahí en la terna, así te soy claro y directo. Cinco millones de pesos para ti, o sea, quedando yo como alcalde, ahí se cumple el compromiso, y obviamente, aparte de que sigamos trabajando de la mano, para lo que queda en la administración, y obviamente para poder repetir, ese es el compromiso, y buscamos cómo hacerlo, y en el momento que yo quede, ese incentivo yo se lo voy a dar a cada uno, no es para todos, son cinco para ti, cinco para el otro, cinco para el otro, pero mi nombre tiene que aparecer en esa, en la terna, eso ya lo estoy cabilleando acá en Ciudad Victoria, ahorita estoy aquí en Ciudad Victoria, porque estamos a, yo estoy en la terna, pero es una terna que todavía no está decidida, en el momento que se decida, y obviamente, pues tengo que estar trabajando, en los dos lados, aquí en Victoria y en Reynosa. Oye, pero sí, pero sí vamos a tener el apoyo también del gobernador, para que nos pasacarla, ¿no? Porque si no va a estar bien quebrado. Claro, claro compadre, eso ya está hablado, porque ¿por qué crees que estoy acá? O sea, ya estoy aquí, entonces eso ya lo tengo hablado, por eso lo más importante ahorita es que, que aparezca mi nombre, y cumplirlo, y que compramos, o sea, el compromiso, es de que yo hago, y lo firmamos, y hacemos lo que sea, y como quiera, yo me compro, pues obviamente se me, se van a voltear otra vez los regidores, entonces aquí vamos a cumplir, le vamos a, y le vamos a chavar para adelante, pues ya, pero ya sabes, ya sabes quién soy yo, ¿verdad? Sí, sí, ¿sabes quién es mi papá? Sí, claro. Ah, bueno, pues entonces ya sabes que, que, que el equipo azul está apoyándome, nomás, lo tenemos que manejar de una manera discreta, para que no me bloqueen. Sí, claro, eso es Pilar, sí, su papá me imagino que es este Ascanio, ¿no? Sí, no lo manejes por el lado panista, manejalo por el lado de usted, del, de los otros dos regidores, vean, vean la forma. Sí, claro, comenzamos. O sea, ¿sabes qué? Necesitamos que aparezca el nombre de esta persona, maneja mi nombre completo, para que se pierda el espino, maneja el nombre de Luis Alejandro Espino Acosta, güey, este es un, tiene doctorado, te voy a tener todo mi currículum, para que veas, o sea, todo lo que me he preparado para. Sí, claro, que tiene el partido. O sea, está todo, ya cuadrado, o sea, le he estudiado bastante, para llegar a este, a este momento. Entonces está presentando la oportunidad, entonces es como, como podemos, como podemos llegar. Entonces tú dime, los otros dos regidores son de Morena. Sí, 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 también son de Morena. Del Cabildo, en este caso, pues, dices tú que eres tú, y traes dos más, serían tres, más los otros dos que traigo, más los seis del pan, ya estamos del otro lado, tienen que ser once. Con eso, ya con eso se armó la machaca, porque de este lado, el gobernador está apoyando, y obviamente el gobernador puso un financiero, a ver, ¿cuánto vamos a ofrecer? Tanto, habíamos dicho de que dos, órale, no podemos subirle más, porque para que quede. Y pues sí, ciudadanos, como escuchamos en estas conversaciones, este regidor, Espino Acosta, adelanta tirar a este presidente municipal, al alcalde, Peña Ortiz, ya que la fiscalía como tal, del estado de Tamaulipas, ayudaría a tejer una extensa acusación, en su contra, para eventualmente desconocerlo, por medio de todos estos once regidores, los cuales, recibirían cinco millones de pesos, cada uno, ya ha llegado este personaje, Alejandro Espino Acosta, a la alcaldía de Reynosa, por supuesto, esta es una jugada, que el pan, que Cabeza de Vaca, y que Movimiento Ciudadano, están coordinando, por supuesto, para poderse hacer, de esta importante localidad, ciudadanos, vemos como es que Cabeza de Vaca, está extendiendo sus tentáculos, a través de todos los municipios, de Tamaulipas, también adelanta, un dato verdaderamente revelador, el fiscal estatal, Irving Barrios Mojica, quien fuera, un ha llegado, a Felipe Calderón Hinojosa, estaría inmiscuido, para poder señalar, al actual alcalde, de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, y de esta manera, poder llegar, a un nuevo nombramiento, por supuesto, todo esto se reveló, los medios, hicieron bastante eco, y por supuesto, ya salió este personaje, Luis Alejandro Espino Acosta, a renunciar, directamente, a toda la política, es decir, ya no le quedó de otra, que aceptar, que doblar las manitas, y por supuesto, bajarse los pantalones, ante Cabeza de Vaca, porque mucho ojo, en este video, que fue publicado, por el mismo Espino Acosta, declara, que ni Cabeza de Vaca, estaba de acuerdo, ni tampoco, estaba inmiscuido, sin embargo, sabemos, que en estas grabaciones, se estipula, y se menciona, explícitamente, a Cabeza de Vaca, como el principal artífice, de todo este entramado, de corrupción, en el estado de Tamaulipas, vamos a revisarlo, minuciosamente, porque si, aquí es donde Cabeza de Vaca, está, dando el golpe, y escondiendo la mano, de alguna manera, amenazando a este personaje, el hijo, del auditor superior, Espino Acosta, para que no lo eche de cabeza, y por supuesto, no lo entregue, ante la justicia, Buenas tardes, amigos, amigas, familiares, reinocenses, reconozco, que es mi voz, hoy, tras la divulgación, de un audio, que fue grabado, a escondidas, y sin mi consentimiento, públicamente, ofrezco una disculpa, a las personas, que en él menciono, y con las que nunca tuve, un contacto, como lo afirmo, la realidad, es que ante la incertidumbre, de una administración municipal, claramente abandonada, y vulnerable, y que enfrenta irregularidades, legales, vi una oportunidad, de escalar políticamente, quiero dar a conocer, que quienes me grabaron, son los regidores, Carlos Ramírez, Antonio Chávez, y Salvador Leal, reitero, es mi voz, y el asunto expuesto, nunca lo platiqué, ni con mi padre, ni con el secretario, general de gobierno, nuevamente, ofrezco, mis más sinceras disculpas, a las personas, que pude, ofender, o que se sintieron ofendidas, traicionadas, ante este comportamiento, que les prometo, no volverá a repetirse, se los agradezco, dentro de las siguientes semanas, me retiraré, de la política, para reflexionar, sobre los actos, que hoy se mencionan, reiterando, que no hay ninguna, relación, política, con actores, del gobierno, del estado de Tamaulipas, gracias, y pues si ciudadanos, así como declara, este personaje, se retirará, de la política, sin embargo, sabemos, que cabeza de vaca, ante la revelación, de su plan, en Reynosa, pues claramente, que ya mandó a decir, que él, no tiene nada que ver, en todo este asunto, sabemos, que a cabeza de vaca, lo tiene, bastante bien protegido, en Tamaulipas, sabemos, que este mismo año, entregará, la gubernatura, sin embargo, está preparando todo, para poderse escapar, y por supuesto, tener total impunidad, a lo que pueda decidir, la Suprema Corte, de Justicia, sabemos, que el próximo octubre, cabeza de vaca, va a ser juzgado, ante la Suprema Corte, y serán los jueces, quienes definan, si se le retira, el fuero constitucional, o no, a este personaje, a este narco gobernador, por su parte, como lo explica, esta nota, de expansión política, a tres meses, de que Francisco Javier, cabeza de vaca, deje, el cargo, como gobernador, de Tamaulipas, el congreso del estado, aprobó reformas, a la ley, para crear un tipo, de superfiscalía, que permitirá, blindar a este narco gobernador, y a todos los funcionarios, de su gobierno, por supuesto, con 19 votos, de acción nacional, y sus aliados, del PRI nacional, los legisladores, aprobaron trasladar, a la fiscalía del estado, la unidad de inteligencia, financiera, y la fiscalía especializada, por lo que, este mismo fiscal, antes mencionado, Irving Barros Mojica, nombrado, por el mismo, cabeza de vaca, será, el encargado, de designar, a los titulares, de estas instancias, que son, claves para la investigación, de los malos manejos, de su gobierno, y de su persona, en todo su mandato, ciudadanos, aquí vemos, como es que, cabeza de vaca, se quiere blindar, se quiere tejer, un chaleco, antibalas, alrededor, de su imagen, por supuesto, blindando, a todo su gabinete, y por supuesto, a todos los corruptos, que estuvieron inmiscuidos, en todas sus tramas, de corrupción, ciudadanos, esto es verdaderamente pesado, inclusive, vemos como es que, el exdirector, de la unidad, de inteligencia financiera, Santiago Nieto, ya metió las manos, referente, a todo lo que está sucediendo, en Tamaulipas, Santiago Nieto, escribía lo siguiente, y cito, que pasa en Tamaulipas, se impone, la renuncia, del auditor superior, de Tamaulipas, la conducta, del hijo revela, entre otras cosas, la corrupción, la cercanía, con cabeza de vaca, y por ello, la ausencia absoluta, de independencia, e imparcialidad, del padre, por supuesto, esto es lo que, aseveraba Santiago Nieto, como un adjunto, del gobernador, electo, por Morena, en el estado, de Tamaulipas, hablamos, del gobernador, Américo Villarreal, ciudadanos, esperemos un par de meses, para que Santiago Nieto, vaya pudiendo llegar, a cabeza de vaca, y vamos a ir viendo, como, es que este narco gobernador, va a querer salir, avante, de todos estos casos, de corrupción, que definitivamente, lo están manchando, se están revelando, y se está destapando, toda esta cloaca, por supuesto, quedemos atentos, porque definitivamente, estas servirán como pruebas, ante cabeza de vaca, en un futuro, sin embargo, esperemos que de antemano, la Suprema Corte de Justicia, resuelva su desafuero, y de esta manera, la Fiscalía General de la República, pueda levantar, una orden de aprehensión, o en su defecto, una ficha roja, ante la Interpol, si se encuentra, en los Estados Unidos, esperemos, para que se pueda realizar, este proceso, sin embargo, otra que se le cae, a cabeza de vaca, otra raya, al tigre, por supuesto, veremos, como es que cae, de a poco, este narco gobernador, y todos, sus colaboradores, ustedes, como ven la situación, ciudadanos, que les parecen, estas revelaciones, de que cabeza de vaca, ya está tejiendo, su salida, y su protección, como ex gobernador, del estado, de Tamaulipas, ustedes creen, que vaya a ser capturado, este narco gobernador, dejen todos sus comentarios, acá abajo, y abramos, el debate, y pues, buenos ciudadanos, toda la información, que vaya saliendo, referente a este tema, la estaremos tratando, pertinentemente, en este canal, y ya saben, si les gustó el video, por favor, dejen su like, comenten, y compartan, con todos sus amigos, para que también, estén bien informados, acerca de lo que ocurre, en la Cuarta República, de igual manera, los invitamos, a darle like, y a seguirnos, en todas nuestras redes sociales, encuéntrenos, como la Cuarta República, y sin más que agregar, yo me despido, yo soy un ciudadano desconocido, y me dio muchísimo gusto, haberlo saludado, en este video, hasta luego,